¡Hola a todos! Ya es hora de un nuevo comentario random. Esta semana quiero hablarles de otra serie que tenía pendiente desde hace algunos meses, Teen Titans Go! También conocida como Los Jóvenes Titanes en Acción, estrenada en abril del 2013 y que es el spin-off más reciente de la serie animada de Teen Titans del 2003. Esta, en lugar de continuar la historia de la serie anterior, se enfoca completamente en la comedia y parodia muchos de los conceptos de la serie, con un humor completamente diferente. Por esto, los protagonistas no solo han sido rediseñados de forma más caricaturesca, sino que sus personalidades también han sido radicalmente modificadas, convirtiéndolos en caricaturas de sí mismos. Robin pasó de ser un líder serio con un enorme estrés sobre sus hombros, a ser un joven engreído que se deja llevar muy rápido por sus emociones, pero que tiene tantas inseguridades que rayan la paranoia. Cyborg y el Chico Bestia perdieron todas sus profundidades psicológicas y se han vuelto los payasos del grupo, mayormente interesados en divertirse sin medir ninguna consecuencia. Starfire se comporta mucho más como un estereotipo adolescente, pero al mismo tiempo su desconocimiento sobre la cultura terrícola se ha exagerado, al punto en que le es casi imposible comprender algunos conceptos básicos. Y por último, Robin pasó de ser el personaje más complejo psicológicamente, a ser una chica con apariencia y hablas estereotípicamente góticos, pero que a espaldas de todos disfruta de ver ponies y hacer otras cosas vistas como para niñas. De la misma forma, muchas de las relaciones entre los personajes se han cambiado, principalmente la de Robin y Starfire la cual se ha invertido, y es capaz de llevar a los personajes a situaciones completamente ridículas con tal de hacer un chiste, como por ejemplo, hacer que todos los personajes se mueran en un mismo capítulo. Por supuesto, la serie está lejos de ser original puesto que muchas de las situaciones son directamente calcadas de otras series y de la cultura popular, y hasta lo hacen dudar para enfatizar el chiste. Sin embargo, no creo que sea un mal show dentro de lo que propone. Claro, es obvio de que sería preferible una continuación en la serie de Teen Titans en lugar de que exista esta, pero considerando de que su objetivo es el de parodiar muchas de las situaciones de la serie anterior, no creo que haga un mal trabajo, y mientras no se le tome en serio, creo que es posible de disfrutarse siempre y cuando no se extienda de forma excesiva a lo largo de demasiadas temporadas. Ahora bien, creo que el mayor problema de Teen Titans Go es que su grupo objetivo es demasiado limitado, ya que buena parte de su comedia no funciona por sí misma al basarse en la comparación, por lo que si es incapaz de capturar al público de la primera serie, resulta muy difícil que adquiera un nuevo público, y mucho menos generar interés respecto a la franquicia. A fin de cuentas, no estoy en contra de Teen Titans Go, pero definitivamente es un producto con muy bajas expectativas y que busca entretener de forma muy simple. Solo esperemos de que esta pueda servir para generar interés en otros productos de DC, y quien sabe, más entregas relacionadas a Teen Titans, y no en una generación cada vez más frecuente de series con bajo contenido. Soy ARRIVIVORANDOM y este ha sido mi comentario por el día de hoy. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!